La belleza natural del planeta y cómo el cambio climático afecta a todos los seres vivos, desde el remoto desierto ártico hasta las selvas de América del Sur. Aquí estamos con el Tulamik en el segundo o primer lugar favorito que es el campo. Hemos venido a cosechar algo aquí en la huerta donde tengo sembrado, miren ahí. Ahí está Ober José cosechando, Ober José saluda. Y he aprovechado para traer el tula porque en alguna vez estoy yo grabando poesías gauchas, historias campesinas, para aprovechar el sonido del campo porque ya con el sonido del campo no necesito ponerle efectos sonoros a la mezcla, sino que en automático pues los pajaritos, el viento, la naturaleza me proporciona esa parte. ¿Cómo se escucha el Tulamik? Micrófono portable, 8 GB de memoria interna, así que ya no necesito traer un micrófono extra, no necesito traer una grabadora extra, este ya está todo en uno. ¿Cómo se escucha? Deja tu comentario en la parte de abajo. ¡Gracias!